hola de nuevo hablando ahora de el pago el pago esto es algo que también deberá saber antes de comprarte sus cuyes no ver por ejemplo es muy importante por ejemplo en perú si tú vas a criar cuyes ya vimos el tema de los pesos ya tocamos las puertas ya sabemos cuántos cuyes quieren las personas en los restaurantes en el mercado en los veterinarias pero ahora la pregunta más grande es cuánto es lo que están dispuestos a pagar tus clientes porque si bien el cuy en la ciudad supuestamente vale más que en el campo deberías echarle un vistazo y estudiar bien ese tema antes de comprarse sus cuyes en mi caso por ejemplo mis cuyes me costaron en la universidad agraria 50 soles pero yo los crie en en provincia y en provincia nadie me quiere pagar 50 soles por mi cuy normalmente en los restaurantes el cuy se vende en 35 soles bueno no entero pero normalmente venden la mitad 15 soles es un cuarto ese es el promedio el tema sinceramente es un poco engorroso porque bueno tú gastas 50 soles por tus cuyes y a ti te lo van a comprar en 20 entonces es muy importante por ejemplo saber el precio que están dispuestos a pagar para que tú puedas sacar tu cálculo desde ahí de cuánto cuántos cuyes necesitas necesitas para ver tu inversión de regreso no ver tu inversión hacer un estudio de mercado implica por ejemplo que todos los procesos que has venido que venía dictando te desde el inicio hasta el día de hoy de lo contrario vas a tener muchos problemas los cuales he visto y veo y he vivido no es teniendo por ejemplo mis primeros 80 cuyes y seguir teniendo cuyes a pagar por su comida no por los 80 cuyes y etcétera etcétera esto va a venir en el próximo vídeo en el que vamos a hablar de estos estos impedimentos pero es muy importante tienes que tener el costo y sacar cuando vas a recuperar tu ganancia en cuánto tiempo chau